Algunos, lo venimos viendo muy seguido, ¿no? Vengo acá a varias caras conocidas. Bueno, bienvenidos, bienvenidos al CMD. Esta es la casa de los emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires. Así que para nosotros es un gusto que todos ustedes puedan venir acá, puedan estar en este lugar, que es un edificio público, que es de todos, y donde se desarrollan actividades, donde todos los años pasan más de 40.000 personas por estos espacios, donde se brindan diferentes actividades, encuentros como este, capacitaciones, incubación, formaciones, diferentes actividades de networking. Y bueno, esto es un poco la mirada que tiene el gobierno de la ciudad y cómo participa del ecosistema. Nosotros siempre decimos que somos parte del ecosistema, no somos ni el centro del ecosistema ni estamos afuera del ecosistema. Somos un actor que obviamente tiene una mirada diferente porque es gobierno y entonces tiene que cumplir un rol distinto, pero queremos estar, queremos formar parte y por eso trabajamos con un montón de organizaciones todos los años. También en nuestros programas pasan 15.000 emprendedores por año. En Academia Buenos Aires Emprende, que es la etapa formativa, en los concursos que nosotros hacemos, que es para, digamos, terminar de animarse esa llama emprendedora que todos tenemos y que en algún momento se despierta, poder animarse como los concursos vos lo hacés, que hacemos uno abierto y otro con universidades. Después nuestra incubadora, que ya es para una etapa posterior, cuando ya está funcionando el emprendimiento. Así que, bueno, todo este trabajo que nosotros hacemos es para ustedes, es para que haya desarrollo. Nosotros creemos que el desarrollo de la sociedad, los emprendedores tienen un rol protagónico, son los generadores de nuevo empleo, son los que cambian la economía, son los que agregan innovación y entonces los queremos apoyar y por eso la ciudad desde hace 11 años tiene este trabajo. Y Emilio es un gran emprendedor, que ahora voy a contar algunas diferencias, esto no está preparado, así que Emilio no sabe lo que voy a decir, en este momento está sufriendo. Realmente demostró una pasión, una perseverancia para llevar adelante su encuentro, lo que él cree, que realmente eso fue lo que nos contagió. La primera vez que nos juntamos con Emilio, nos escribió Esteban Campero, recién lo nombraste, y nos dijo, bueno, reciben a Emilio, que yo lo conozco, buenísimo, nos sentamos y me dice, bueno, nosotros tenemos este encuentro, yo en Toledo. Bueno, le digo, Toledo, perfecto, conozco, algo leímos, perdón, Salamanca, algo leímos, buenísimo, digo, pero mirá, yo recibo todo el tiempo gente de todos lados y entonces vienen de París, vienen de Estados Unidos, vienen de Cisca, vienen de diferentes lugares. ¿Cómo convenzo a los emprendedores que tienen que ir para allá? Digo, bueno, vos tenés que contar cuál es la propuesta de valor, cuál es la diferencia, qué es lo que ustedes traen. Y bueno, ahí empezamos con idas y vueltas, Emilio nos contó, siguió trabajando con un montón de gente y realmente todo ese empuje y toda esa pasión que le puso Emilio a la cosa tiene que ver con esto, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos hablando de las tecnologías, estamos hablando de lo que es la evolución de la tecnología y cómo las tecnologías nos cambian. Pero en realidad lo que generamos los cambios somos nosotros, somos las personas, que somos los que generamos esa tecnología, somos los que hacemos que esa tecnología se adopte, ¿sí? Si las personas no usan la tecnología que generamos, no pasa nada, porque los protagonistas del mundo somos nosotros, somos las personas. Y bueno, ese es el trabajo que viene haciendo Emilio. Vos no contaste, pero por ahí en algún momento vas a contar cómo es la evolución de Startup Olé, cómo empezó. Empezó como algo chico y fue trabajando y fue creciendo y otras personas se fueron convenciendo. Y cuando nosotros hablamos con ellos realmente nos convenció, nos parece que es una oportunidad muy importante para todos los emprendedores de la ciudad. Y bueno, por eso le dijimos, cuando nos dijeron, bueno, nos podrían prestar el lugar y como así, que ya venga, los ayudamos con la difusión y nuestro equipo estuvo a disposición para acompañarlos. Así que, espero que tengan una jornada muy provechosa que realmente les pueda servir para conocer gente nueva, para conocer proyectos nuevos y que el pitch salga muy bien. Espero que muchos se puedan sumar y que tomen esta oportunidad de entrar a Europa a través de la puerta a España que es un país muy querido para nosotros y así que espero que lo puedan aprovechar. Muchas gracias por venir, disfruten esta su casa y lo que necesiten estamos a disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.